Pues dime, voy a parar. ¿Por qué paraste? Ah, ya. Le voy a dar dinero al señor, lo último que tengo. No hay mucho, pero se lo voy a dejar. Ah, ya. Está bien, está bien. Está bien. Vamos a ir allá a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo sé que no hay mucho, pero con algo te ayudan. Sí, sí, muchas gracias. Adiós. Adiós. Sí, ahí va para allá y no sé, me entró como. ¿Se nació? Sí. Está bien. ¿Por qué? Yo sé que no hay mucho más. 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 Está bien. Te felicito. Porque, verdad... Tienes un buen corazón. Sí. Sí, porque nos gritaste y nosotros íbamos hasta allá. Sí, para que pasaran, les dije yo que me voy a dar dinero. Ya iban para allá. Sí. Vamos. 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 Ahí vamos. Pero esperamos que pase el camión. Sí. Él siempre se pone ahí. Sí. El señor se pone ahí con su... No sé si es su hija. ¿Y de qué es su hija? Sí. Agresiva. Ajá. Como él está malito, siempre se pone ahí. Las personas le dan así como dinero. Nosotros también, en vez de como pasamos con él, le damos va a él. Sí. Varias ocasiones he pasado así. Como dice Jimmy, tal vez uno no da una gran cantidad, pero cuando es de corazón no importa. Donde sea un quetzal, 25 centavos, pero va con todo el corazón. Sí. Ahorita sí nos vamos. ¡Fuémonos! Ay, están a pie. ¿Tres? Sí, los tres. ¡Hola! ¡Wilbert! ¡Hola! Hola. ¿O te vas con Jimmy? Te vas con Jimmy. ¡Date con Jimmy! ¡Mira! ¡Pájale el naquito, dijo! Agárrate duro ahí. Vale. Ellas se van a ir en bicicletas. Se van a ir en bicicletas, siempre traen la bicicleta. Ya va a llover. Ya va a llover, cabrón. Y aquí ambos salieron ellos. Al punto. A saber dónde salieron. ¿Y de entonces? Si les van a todos ustedes. ¿Ya vas? ¿Ya? Ya, ya. No se ve porque como... Ah, ya va mi otra sobrina. Llevémosla. Va. ¡Arbeli! ¡Arbeli! ¡Vamos! 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 ¡Montese! ¡Vamos! ¡Los dos! ¿Aquí? ¡Vete, vete! ¡Vete en el carro! Ok. ¡Montate aquí! ¡Montate! 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 ¡Montate aquí! ¡Vamos! ¡Montate! O cinco, o cuatro. ¡Montate aquí! Yo la sigo. Sí. Aunque sea la... Enid, que sea la puntita, vamos... ¡Ahí vamos! ¡Vamos! Miren los niños Miren los demás van a pie Sí, aquí ven Aquí me recuerdo de donde pasaba Sí Un carro ¿Cómo la fue hoy? Un poco mal, ¿por qué? ¿Por qué mal? Es que la señora dio un libro para pepear y grabar y no terminamos Y no dejaron salir a los demás y yo me escapé Dios mío, déjame ir a la vida La de Belisí, dice Yo me escapé a los demás Mañana lo van a dejar Voy a dar la vuelta y ahorita Arbel y más No, mañana te toca quedarte sin terreno No, porque pasaron a sustancia Los que se quedaron adentro Y yo ya estaba No, 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 no La de Belisí no terminó Sí Como ellas dos, la de Belisí y ellas estudian juntos No, es que traía a su hermanito y no dejaba venir solida la nena también No, no, no es bueno No A pie te vienes tú, la de Belisí, caminando Al Belisí Como de aquí temprano, si los vienen a acá Y las chicas, las chicas y 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 las chicas Pero me llame la Elie de donde, por ahí, miren ¡Pare, pare! Y díganle, oí A la nena, a la mía Aja Y ya está en la boca, eh Las encuentro, pero yo voy A veces me salo a la Jenny Aquí ya llovió recio Sí, va Miren Lo que nos miramos, es todo lo que está Sí, el día Vamos en la nube Nos vemos en la nube Nos vemos en la nube Veníamos A ver, venimos Yo en la colita Yo Ya sabía que todos los que tenemos paseolitas Solo en la puntita Nos sentamos Tenemos alquera en... Espacio en la puntita Siempre Siempre Con estas roquitas Ay, no os ves Esto sí me casó risa Yo no me escapé Sí, te escapó, dijo Yo me escapé Porque si no me iban a llegar a venir Hasta la zona de la calle Jala Jala Ella quería almorzar rápido Sí Yo lo mismo hubiera hecho Me hubiera escapado Jajaja Uy no, ay No, que como trae a su hermanita Pues no puede dejarla Allá vienen los de básico Allá vienen los de básico Allá vienen los de básico Ya ven Ahí vienen ellos Los que van así en la tarde Ajá Ahorita no vienen muchos Ahorita no vienen muchos Ahorita está poquito Ahorita está poquito Ajá, frijito Se arrancían porque La zona nos pasamos Adiós, perdita Yo tengo una mala suerte Que siempre los perros me muerden Jajaja Pero ya les da miedo A los perros así No, no, no Si da miedo Porque los perros No, no, no Es que me han mordido Todos los que me han cagado aquí Se dan Era mía Los perros Pero es maloso aquí Sí Es que me han mordido Si no le pega una rabia Si no tienes Un perfume Si Si Las nenas Tantea, entra adentro de él Voy a echar un vistazo Vamos a entrar después Allá vienen atrás Allá vienen atrás Allá vienen atrás Vamos, tienen más Se animan ¿Convían en mí? Convían en él Si, dicen No consiguen tanto Así vamos, amigos Jalando a los niños de la escuela Así es la Elia La Elia a veces se anda jalando Doña Lucía A veces encuentro a alguien conocido El otro día iba Una chica que trabaja ahí con Romario Ajá Y venía a pie Y yo venía a jalar a mi nena a la escuela Y le digo Vamos, me la llevo Ay, gracias Por eso iba a pie la pobrecita Si, es la Carla Yo creo que sí La Carla también un día Que yo, mi hermano me vino a dejar Ajá Y lo trajimos porque ya era tarde Me dijo ella Ya venía a la muchacha Vamos, fue y dijo mi hermano Se lo trajo mi hermano A ver A ver Aquí sí Te veo sin palabras Pero es maloso Ay Dios mío Ya Ajá Yo pongo el pie Yo pongo los pies también Sí Aunque si no nos traemos Ay, aquí me cae yo iba todo así Ay a veces me llevo a la maestra de Adriana cuando la encuentro por el puente la monto y no pasa o a veces yo vengo a regresar y ella va a la regreso y me la da un tema hasta su casa señor ya lo caí yo también vos metí mi zapato bueno entonces mañana no se tiene que escapar y ella se escapó y ya está la hermana esperándole hoy le vas a decir que te escapaste ella se escapó dice ay no sé se cayó se cayó si está verde vamos nos seguimos adiós bueno que no pasa quita velocidad como va a parar no voy a pasar la tercera viene el agua si viene el agua vamos a regresar otra vez de mi cinturita no voy a hacer igual a mi mamá ay no tu mamá es el chombra que jodido ay dios mío está feita está si bastante feita se cayó no es que se queda se queda atrás y acelera ajá si se queda atrás por si nos caemos dice que nos recoge lo va a recoger siempre el primero va a partir a su moto pero si nos va a recoger si nos caemos yo por un lado sentía que me iba a meterme en el lodo bueno también estamos invitados a una tamaleada ahorita vimos que he hecho vaya que es una la de la de Berlín ¡Aaah! ¡De Berlín! ¡Te mojaste! ¡De Berlín! ¡Bye, bye! mire Kimi cómo le queda viendo la de Berlín le enfoqué le enfoqué le enfoqué le enfoqué le enfoqué bien dije ya porque mire le va a hacer ojito a la de Berlín por eso no se quiso ver la de Berlín ¡No! es que mi Kimi mire cómo le hizo la jatadita le hizo ahí sí la de Berlín tapó por eso se chivió bien lo mire lo mire ¿qué cabalito? ya vi la de Berlín mire voy adiós la de Berlín la de Berlín